Música Después de haber caminado un poco rápidamente si se quiere por el Antiguo Testamento vamos a hacer un recorrido también por los libros del Nuevo Testamento para conocer, para amar, para poder orar con la Palabra de Dios. Ayer le pedíamos al Señor la sabiduría, que nos diera esa sabiduría que está junto a Él para vivir este tiempo que nos toca vivir como sociedad, que podamos ser sabios. La sabiduría también es parte de la prudencia en la vida del hombre y por eso son muy necesarias en este tiempo. Y también le pedíamos que nos enseñara cuando rezábamos con el libro del Deuteronomio que nos enseñara a amarlo más a Él, a amar más a Dios y también a tener misericordia y a amar más a nuestros hermanos. Parte de vivir sabiamente es también vivir con caridad, vivir con amor. Pasamos del Antiguo al Nuevo Testamento y pareciera como que no tuvieran nada que ver el uno con el otro. Lo primero que tenemos que decir es que el Nuevo Testamento sin el Antiguo no se entiende y tenemos necesidad del Antiguo Testamento para comprender el Nuevo Testamento. No podemos vivir sin el Antiguo Testamento, es parte primordial, fundamental de la Palabra de Dios que nos ayuda a comprender mejor el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza, como tenemos nosotros nuestras Biblias, con cuatro Evangelios, los cuatro Evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan. El primero de los cuatro Evangelios que se escribió no es el de Mateo, no es el primero que figura en nuestras Biblias, sino el de Marcos. Yo les decía en el comienzo que si queríamos comenzar a leer la Biblia, podríamos hacer eso, tomar el Evangelio de Marcos y empezar cada día a leer un poquito de este Evangelio. Fue el primero de los Evangelios que se escribió, el Evangelio de Marcos, y después Mateo y Lucas, cuando le tuvieron que escribir el Evangelio, la buena noticia a sus comunidades, miraron el Evangelio de Marcos, se ayudaron con el Evangelio de Marcos para poder escribir sus Evangelios, el de Mateo y el de Lucas. Pero, en realidad, el Evangelio es uno, es Jesucristo. Esa es la buena noticia. Bien, entonces, si tomamos el Nuevo Testamento, lo primero que aparece son los cuatro Evangelios, que podemos también ir ojeando que nos van contando cada uno de estos cuatro Evangelios. Mateo, Marcos y Lucas, si uno los pone así en línea, digamos, queriendo como hacer un cuadro sinóptico, se parecen mucho y por eso se llama Evangelios sinópticos, porque tienen mucho de... son parecidos, son muy parecidos. Pero Juan no, Juan es bastante distinto a estos tres Evangelios y se escribió mucho después. Entonces, los sinópticos son tres, Mateo, Marcos y Lucas. Y el otro es el Evangelio de Juan. Los cuatro forman un único Evangelio que es la gran buena noticia, que es la persona de Jesucristo. ¿Qué es lo que busca el Evangelio? Anunciar una buena noticia y esa buena noticia es Jesucristo. Por eso, recordemos también que los textos del Nuevo Testamento se comenzaron a escribir 30, 40 años después de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y el primero de los textos que se escribió del Nuevo Testamento es la Carta de San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Vamos a rezar ahora con un texto del Evangelio según San Marcos, el primero de los Evangelios que se escribió. Recuerden que cuando vayamos leyendo este Evangelio, esta buena noticia, Marcos busca responder dos preguntas. ¿Quién es Jesús? Y ¿quiénes son los discípulos de Jesús? Vamos a buscar en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos, el versículo 35 hasta el 39. Dice el Evangelio de Marcos, Muy de madrugada, según cuando todavía estaba oscuro, se levantó, salió y se dirigió a un lugar despoblado donde estuvo orando. Simón y sus compañeros lo buscaron, y cuando lo encontraron le dijeron, todos te están buscando. Les respondió, vámonos de aquí a los pueblos vecinos para predicar también allí, pues a eso he venido. Y fue predicando en sus sinagogas y expulsando demonios por toda Galilea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si nosotros prestamos atención, el texto comienza diciendo, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó. La primera pregunta que nos tenemos que hacer acá es, ¿quién se levantó de madrugada? Jesús. Salió, ¿y a dónde fue? Fue a orar. Estuvo orando. Entonces, ¿quién es Jesús? Alguien que ora. Alguien que ora. ¿Quiénes son los discípulos? Los discípulos son estos que lo están buscando. Dice el texto, Simón, Pedro y sus compañeros lo buscaron. Los discípulos son los que buscan a Jesús. Y entonces, preguntarnos acá, ¿qué tenemos que aprender de este texto? Que así como Jesús se levantaba de madrugada y rezaba, nosotros también tenemos que rezar. Si Jesús oraba, ¿qué nos queda para nosotros? Necesitados mucho más que él de la oración. Y además, lo segundo es que Jesús anuncia el Evangelio. Dice, vámonos de aquí a los pueblos vecinos que ahí también tenemos que anunciar, predicar la buena noticia. Que para eso, dice Jesús, he venido. Que el Señor nos ayude en este tiempo a rezar y a anunciar la buena noticia. Rezamos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!